Claudia Martín presentó a través de las redes sociales a Martina Ferrer, el personaje que interpretará en la nueva telenovela de Televisa Fuego al Diente que encabezará Mariana Torres y Carlos Ferro. Les presento a Martina Ferrer, aquí en la sesión de fotos de hoy, Claudia comenzó a grabar este lunes 23 de noviembre en México el melodrama junto a un gran elenco que incluye a Claudia Ramírez, Keno Becker y Laura Flores quien será su madre la afición. Quiero que me dejes en los comentarios que opinas de este nuevo personaje, si te gustó el video no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram, nos vemos en un próximo video.